¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, un saludito para la cámara. ¿Qué estás grabando con vos? Claro, pues, abuelo. A ver, a ver, una palabra para los novios. Yo quiero aprovechar. Charito, Luchito, estoy muy contento por vuestro matrimonio. Para mí es motivo de profunda satisfacción verlos juntos nuevamente. Yo los quiero como si fueran mis hijos. Pues, todavía recuerdo que bien me recibieron cuando yo me casé con mi palomita. Ustedes son muy generosos. Voy a pedir tres urras por los novios. A ver. Claro. ¡Jipilín! ¡Rá! ¡Jipilín! ¡Rá! ¡Jipilín! ¡Rá! Sí, no, gracias. No, no, un ratito, un ratito, un ratito. Pero, pues, quiero aprovechar también para relatar una simpática anécdota que me pasó en Guaraz. ¡Ee, suficiente! ¡Ee, ee, ee! Para tu grabación, para tu grabación. Ya. Una palabrita, por favor. ¿Quieres que yo hable? Ya hablamos. Ay, no. Es que las cámaras me ponen nerviosas y en estos momentos... Este... No, no, no puedo hablarle. Eh... Otro día ya. ¿Cuándo empiezo? Cuando quieras. Ah, espera un toque, espera un toque. Ahora sí. ¿Y mi vaso? Espera, pues, un toque. Después ya te damos a ti tu chela. Ah, 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 ah. Eh, tira, bueno, tira bando. Eh, Charito, Luchito, felicitaciones por su matri. Eh, muy pronto yo también pasaré a la fila de los casados. Ah, 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 ah. Eh, eh, Rafaelita y yo contraeremos nuptias apenas ella regrese de los United. Eh, eh, salud por ustedes. ¡Salud! Te toca a ti, te toca. Ya, eh, yo solo quiero decirles que... Que se cuide, que no se les vaya a escapar a los hijos, porque la situación está difícil y hay que cuidar el bolsillo. ¡Muensiola, muensiola! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay! Pero qué cosa tan bella tengo frente a mí. Soy yo. Sí, soy yo. Ay, me siento tan mal. Siempre me pasa lo mismo en las bodas. Me pongo tan regia y opaco a la novia. Ay, pero no me debo sentir mal por eso. No es mi culpa. ¡Ah, ah, ah! Ay, ¿qué pasa? Tía, estoy grabando saludos para mis viejos. ¡Ay, saludos! Saludos para Luchito y Lacharito. Ay, de tan solo imaginar el día de hoy yo... Yo me conmuevo, mis ojos se llenan de lágrimas. Es que ustedes son el uno para el otro. Son almas gemelas. Como Marianito y yo. Ya han sabido superar la adversidad. Como el otro día. El otro día me fui con Marianito y nos fuimos así a hacer shopping. Y estábamos comprando, comprando y de repente yo... ¡Buuu! Vi unos aretes. Eran estos. Nos elegí a Marianito. Marianito, entremos a la tienda. Marianito entró conmigo a la tienda y nos dijeron que esos aretes estaban separados por la esposa del ministro. Entonces yo dije, no me vas a comprar los aretes, Marianito. Y en ese momento Marianito me dijo, no te preocupes, nena. Tía, tía, tía. La idea es que hables de mis papás. Pero, ay, sobrino. Llámate saludos. Dije que me conmovía un montón. Ahora déjame hablar de mí. Que me haga unas tomas porque la Charo va a querer dar recuerdo a mi figura. Vamos, vamos. Haz las tomas de acá. La Charo seguro va a querer ir a llorar esta figura ahora que está casada. Charo. ¡Hazlo, sobrino! Ya, no, quieto, quieto. Ay, papá. No me gusta usar corbata. ¿Sabes qué? A mí tampoco. Pero si no nos aponemos, a tu mamá le va a dar un patatuce. Ay, no, caballero. A ver, un saludito para la cámara. Ya, no te hagas el gracioso. ¿Y esa cámara? Te la prestó Fernanda, ¿no? No, no, no. Su nona. Ten cuidado, Joel. No se te vaya a caer. Después, después, ¿cómo la vas a favor? Tú no trabajas, ¿ah? Papá, te juro que mañana, no, 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 mañana es domingo y me voy a levantar con resaca. No, no, no. El lunes a primera hora salgo a buscar chamba. Ah, la misma cantaleta de siempre. Papá. Yo de grande quiero ser igual de vago como Joel. ¿Y a veces el ejemplo que le das a tu hermano? Dijito. No, no, escúchame, escúchame. Las personas tienen que trabajar. Es la única manera... Papá, papá, fue ya después de mi ceremonia, ¿ya? Ah, no, 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 no. Tú me vas a escuchar ahora. Cuando yo tenía tu edad, ya trabajaba y mantenía a mi familia. ¿Sí? Al principio ganaba un sol. ¡Un sol! Pero después, con el tiempo, fui invirtiendo... Déjame explicar a tu hermano. Con el tiempo fui invirtiendo esas cosas. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está la novia más bonita del mundo? Dijito. ¿Y esa cámara? ¿Me la prestó tu ex, no, no? ¿Y esa pasa? Mamá, Nicolás no va a venir, ¿o no? No creo, Grace. Mejor, porque si no me va a fregar la fiesta. Ya, deja de renegar hoy, que hoy día se casa nuestro viejo. Ya, Joel, ¿qué esperas para cambiarte? Solo quiero que digan unas palabritas, nomás. Un ratito que yo todavía no estoy lista, así que regresa después. Ya, entonces tú, pichón, unas palabras. A ver, a las tres, dos, uno... Ya, bueno, yo no soy buena para hablarle a la cámara. ¡Gracias! ¡Idiota! Cómo me encanta molestar a la pichón. Ahora, ¿quién falta? La abuela. Se llamaba Charlie. La encontré en la calle. ¡La palabra, la palabra! ¡No para eso, muchachos! ¡No para eso, muchachos! ¡Gracias!